La noticia es el momento de establecer contacto a través de la tecnología Zoom con el viceministro Max Enríquez, viceministro de promoción y vigilancia, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, viceministro? Qué gusto tenerlo en el programa. Los saluda Oscar Romero. Buenos días. Oscar, pues muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por darnos un espacio para informar y pedir a la población que podamos apoyar esta campaña de vacunación que hemos empezado a establecerla en el país. ¿Se ha realizado alguna alerta epidemiológica, viceministro, a raíz de los casos que se han incrementado por COVID-19? Frente a casos como estos y a otro tipo de enfermedades, siempre hay una alerta epidemiológica, es estar pendientes de algo que podría estar pasándonos. Y en este caso es COVID que nuevamente ha empezado a surgir con un 74% de incremento. Eso quiere decir, y es una llamada de atención a todos nosotros, para estar pendientes de que el virus está circulando, que podría contagiarse, podríamos contagiarnos nosotros. En cualquiera de estos eventos en los cuales estamos ahora inmersos. ¿Cuáles son los departamentos que han presentado mayor incremento, viceministro? Tenemos al departamento de La Paz con 139% de incremento. Tenían 51 pacientes positivos, subieron a 122 hasta la semana 51, eso hace el 139. Luego tenemos a Santa Cruz, que de 69 pasan a 138, un 100% de incremento. Y Cochabamba, que subió un 73%, aunque tiene la mayor cantidad, Cochabamba, de 303 a 523 casos. Ahora, viceministro, ¿a qué se debe este incremento? ¿Hemos bajado la guardia? Bueno, tenemos alta movilización de personas, ¿no es cierto? Es una temporada de vacaciones, ya desde fines de noviembre empieza a movilizarse la gente. Y este trajín, en los cuales también estamos encontrando cuadros respiratorios que, asociados a bajas temperaturas o cambios de temperatura, han empezado a demostrarse que sí circula y de manera inaparente o un poco asintomática, diríamos, los casos de COVID. Entonces, la nueva forma de aparición, estos cuadros con ronquera, con unos cuadros de infección respiratoria un poco más prolongadas, están haciendo también de que podamos mimetizar lo que estaba pasando con COVID. Y ahora tenemos la disponibilidad de las pruebas, tenemos la disponibilidad de las vacunas, debemos de aprovechar este momento. ¿Qué variantes están circulando, viceministro, en territorio nacional? Bueno, no hemos tenido un cambio sobre los tres tipos de variantes que hemos detectado en los últimos meses. Es la XBB 1.5, tenemos la XBB y la BA 2.8, que son las mismas que hemos estado detectando. Nuestra alerta epidemiológica en la parte genómica ha sido permanente. Seguimos recolectando muestras para poder identificar cuál es el genotipo circulante. Pero de estas tres no hemos tenido otras más. Bueno, decir que tengo COVID, por ejemplo, en esta fecha, es relativamente tranquilo en referencia a cuando se iniciaba la pandemia, ¿verdad? Y es por eso que el fortalecimiento que se da a través de las vacunas y del sistema de salud, el ministerio y del gobierno central, pues ayuda mucho a que podamos tener todavía esa tranquilidad de que no nos vamos a preocupar. Pero pese a ello, se han registrado fallecidos. Sí, sin duda que es una respuesta oportuna e inmediata la que ha tenido el Estado como responsabilidad principal la salud de la población. En cuanto hemos empezado a notar ese incremento, ya hemos solicitado vacunas y en el lapso de menos de 15 días hemos tenido aquí la vacuna distribuida en todo el país. En los más de 3,800 establecimientos está distribuida la vacuna, es cuestión de poder acercarnos a ella. Y nosotros nada, tenemos que mantenernos con estos cuidados necesarios, asociados a más de 16 millones de dosis que hemos aplicado. Y de estas tenemos que mencionarles que esto nos ha dado un marco de cuidado, de respaldo para evitar que tengamos complicaciones. Ahora tenemos tres casos que han fallecido, dos mayores de edad con enfermedades de base, un menor que no tenía tampoco casi de dos años, a los cuales no estaba destinada la vacuna. Entonces nos hacen una llamada de atención para cuidar a estos extremos de estos grupos poblacionales, los mayores de 60 y sobre todo quienes tienen enfermedades de base. Usted mencionaba de un lote que se ha pedido inmediatamente tras conocer el incremento de casos. ¿La cantidad nos puede mencionar, viceministro? Aproximadamente son 640 mil dosis las que han llegado al país de la vacuna Pfizer a través del mecanismo COVAX. Estas han sido distribuidas inmediatamente porque ahora tenemos también las condiciones necesarias que hemos ido trabajándolas durante todo este periodo interepidémico. Entonces ya los departamentos tienen refrigeración de ultrafrío, llamamos, de menos 70 grados, cosa que al inicio de la pandemia no contábamos con este tipo de equipamiento. Viceministro, ¿este tipo de vacunas están siendo probadas para que se pueda aplicar a las personas, es decir, pese a las variantes que existen del COVID-19? Es una vacuna bivalente, tenemos dos variantes que hemos tenido en el mundo, entonces estas han sido asociadas a una vacuna que ahora está disponible en el país. Es necesario aplicárselas para poder también contrarrestar los efectos de la pandemia. Ahora, las recomendaciones que dan ustedes los profesionales, y eso que quede muy claro para nuestra audiencia de Avia y a la Televisión, es que deberíamos tener ya una vacuna de refuerzo cada año, mucho más cuando se incrementan los casos, ¿verdad? Así es. Nosotros estamos con un instructivo que se ha emitido hacia todos los sedes departamentales para que en cumplimiento al mismo se haga un esquema de vacunación. Quienes hayan tenido una, dos, tres, cuatro, cinco dosis, deben de aplicarse una dosis posterior al año de haber recibido. Una dosis anual es la más importante. Los que no hayan recibido una sola dosis, deben de aplicarse una dosis también de manera anual. Y para aquellas personas que tienen enfermedades de base, sean niños o sean mayores, son tres las dosis que están recomendadas para esos grupos poblacionales. ¿Cuada qué tiempo me sirve la vacuna, por ejemplo? ¿Tiene una fecha? Es decir, si yo me vacuné el año pasado, ¿es necesario? ¿O cada seis meses? ¿Cuáles son las recomendaciones que dan ustedes? La recomendación es que si haya pasado un año de la última dosis, ya debe recibir su dosis anual. Bueno, Viceministro, es importante la cultura de poder vacunarnos y sobre todo evitar en las personas de riesgo, en la población de riesgo, pues que se agrave, porque el COVID-19 va a continuar como una enfermedad más y creo que lo mejor y lo oportuno es la vacunación. Sin duda que esa es la mejor forma costo efectiva que se ha aplicado en el mundo, ¿no es cierto? La vacuna siempre ha salvado vidas y no solamente para esta enfermedad, sino para muchas otras enfermedades. Nosotros tenemos 14 tipos de vacunas en el país que protegen a más de 20 tipos de enfermedades. Es una de las prácticas mejor llevadas en el mundo porque ha erradicado enfermedades. En este caso, se debe controlar también COVID y es lo que estamos promoviendo. Vacunarse con una dosis anual, vamos a estar seguros. Sí, es importante aquella recomendación que usted realiza y sobre todo los puntos que se han habilitado y además que hay que informarle a la población que como todo este tiempo, la vacunación es gratuita. Las vacunas son completamente gratuitas, están distribuidas en estos más de 3.800 establecimientos. El personal de salud está esperando para que pueda aplicársela a la vacuna. Están los insumos necesarios, hay horarios diferenciados, sin colas, sin filas. Debemos de acudir a un establecimiento de salud para protegernos y así evitar las complicaciones que podría traer COVID-19. Bueno, viceministro, ahí están las recomendaciones entonces. Le agradecemos de su manera, su tiempo y siempre es importante poder conversar con usted, sobre todo para explicar a la población que la única solución para evitar que se incremente en estos casos es la vacunación. Muchísimas gracias, Avia y Ala, y de pedirles a nuestra población. Son vacunas gratuitas, son vacunas seguras. Vamos a proteger y vamos a salir adelante. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Estaba con nosotros el viceministro, quien se encargaba de darnos los detalles, Max Enríquez, viceministro de Promoción y Vigilancia. Y sobre todo, la recomendación es no bajar la guardia, las medidas de bioseguridad, además de la vacunación anual que deberíamos tener todos, una vacunación de refuerzo, para evitar que se propague nuevamente el COVID-19 en territorio nacional, pese a los casos de incremento por la temporada, decía la autoridad. 8 de la mañana, 13 minutos, nosotros vamos a continuar con más en esta primera edición de Avia y Ala Noticias. Es momento de una pausa comercial y volvemos con mucho más.